La primera tentativa de oponer al concepto cartesiano de la razón Un concepto que tenga en cuenta los límites que la misma encuentra en los diversos campos en que debe ejercitarse Es la de Gacendi La petición o reparo que Gacendi opone al cartesianismo es la antigua y renacentista del escepticismo El escepticismo fue la característica dominante de aquella corriente libertina en la que se inserta la obra de Gacendi Pero para el propio Gacendi fue solamente el instrumento para limitar las pretensiones de la razón Y por otra parte para reducir a la razón las creencias religiosas tradicionales Pedro Gacendi nacido el 22 de enero de 1592 y muerto el 24 de octubre de 1655 Fue sacerdote y canónigo de Dijon Profesor de filosofía en la universidad de Aix y luego de matemáticas en el colegio real de París Inspirándose en Charron 344 Gacendi adoptó una actitud crítica y escéptica con respecto a las principales tendencias de su época Frente a la escolástica aristotélica contra la que escribió las ejercitaciones paradójicas contra Aristóteles en 1624 Frente al ocultismo y a la magia criticadas por él en la persona de Fluth Epistólica Dissertatio de 1630 Frente al cartesianismo contra el que formuló las Quinte Ovisioni A las meditaciones rebatidas en una disquisitio metafísica de 1644 Pero al mismo tiempo se mostraba cada vez más interesado en la filosofía de Epicuro Y frutos de este interés fueron el De Vita et Moribus Epicuri 1647 Las Animadversiones de 1649 Y el Sintagma Filosofía Epicuri 1649 Y un extenso Sintagma Filosoficum que se publicó póstumo 1658 El objetivo principal de la actividad filosófica de Gacendi Puede considerarse que era la defensa de la religión en el sentido de un expedit credere Pero no de una escolástica En orden a esta defensa no consideraba adecuados ni el aristotelismo Que todavía se empleaba en la filosofía académica Ni el cartesianismo que emplearían Malebranche y Arnault Ya que contra estas dos doctrinas Gacendi consideraba predominantes Los reparos escépticos que minaban sus obras fundamentales Sin embargo, según Gacendi A tales instancias resistía la alternativa materialista Por lo tanto, en esta debía afianzarse la posibilidad de la fe religiosa De aquí la tarea que Gacendi se impuso con respecto a Epicuro Y que consiste en liberar Como dice el título completo del Sintagma La filosofía de Epicuro de todo lo que es contra la fe cristiana A este propósito, Gacendi aportó una serie de correcciones A los tratados fundamentales de la filosofía Epicúria Epicuro consideraba a los átomos como ingenerables e incorruptibles Gacendi los considera así solo respecto a las fuerzas naturales Pero afirma que han sido creados por Dios Y pueden también ser aniquilados por él Epicuro sostenía que el movimiento es inherente a los átomos Y por lo tanto eterno Gacendi afirma que el movimiento y la fuerza Que es la causa del mismo Proceden de Dios Epicuro afirmaba que el orden del mundo Es un orden mecánico Debido al movimiento de los átomos Y a sus acciones causales Gacendi asevera que es un orden finalista Querido por Dios y gobernado por su providencia Epicuro afirmaba que el alma está compuesta por átomos Y por ende es corpórea y mortal Gacendi admite Además del alma vegetativa y sensible que es corporal Un alma inteligente que es una sustancia inmortal e incorpórea Para la cual las imágenes sensibles Son sólo ocasiones para elevarse A entender las cosas que nada tienen que ver con el mundo sensible Epicuro había separado la creencia Había separado la creencia en la divinidad De toda consideración física Gacendi considera posible llegar a conocer la existencia de Dios Partiendo de la consideración del finalismo Basado en el principio de que todo orden supone un ordenador Tal como se deduce de estas simples notas Gacendi fue un auténtico fracaso como restaurador del materialismo epicúreo Pero no obstante Las exigencias empiristas y experimentales Frecuentemente meditadas por él Es también un auténtico fracaso como conciliador De la nueva ciencia con la metafísica materialista En efecto, la nueva ciencia tenía como condición negativa La eliminación del finalismo Sobre la cual insisten por igual Galileo, Bacon, Descartes, Hobbes y Spinoza Y como condición positiva del reconocimiento de la función de la matemática En la interpretación de la naturaleza Reconocimiento que no tiene lugar en la filosofía de Gacendi Pero como ya queda dicho No fueron estos los objetivos que tal filosofía asumió En su parte sistemática Quiso ser la conciliación de la concepción atomista del mundo con la religión Y en su parte polémica Fue la defensa de ciertas exigencias Que se revelaron particularmente fecundas En sus filiaciones históricas A Descartes Que muy injustamente Como ya se ha visto Le dirigía en su respuesta El apelativo de carne Gacendi Le respondía En estos términos Llamándome carne No me quitáis el espíritu Y llamándoos espíritu No abandonáis vuestra carne Habrá pues Que dejaros hablar Según vuestro genio Basta que con la ayuda de Dios Yo no sea de tal manera carne Que no sea también espíritu Y que no seáis de tal manera espíritu Que no seáis también carne De modo Que ni el uno ni el otro Quedemos ni por debajo Ni por encima De la naturaleza humana Si os sonrojáis de la humanidad Yo no me avergüenzo de ella Esta reafirmación de la naturaleza humana Dentro de sus límites e imperfecciones Para Gacendi No es un mero motivo polémico Por el contrario Para él supone El reconocimiento Del valor de la experiencia De los límites de la razón Y por lo tanto Del carácter descriptivo O como él dice Histórico De la ciencia Y de la validez Del conocimiento probable El primer escrito de Gacendi Las ejercitaciones paradójicas Contra Aristóteles Al ir contra la metafísica Aristotélica Se apoyan En el empirismo nominalista Y sobre todo En Ockham Repitiendo Las doctrinas fundamentales Del filósofo inglés Principalmente La doctrina Del conocimiento intuitivo Que es la base De la nociología De Ockham Desde este punto de vista La ciencia No es investigación O determinación De las esencias Sino descripción O como dice Gacendi Historia De los acontecimientos naturales Tal como son adquiridos Por el conocimiento sensible Gacendi ve En el mismo epicureísmo Una defensa De los derechos De la experiencia Y en consecuencia Del procedimiento inductivo Contra el deductivo De la razón problemática Que se vale De premisas probables O verosímiles Contra la razón dogmática Que pretende valerse Solo de premisas necesarias Y del origen empírico De todas las ideas Contra el inatismo racionalista Según Gacendi Con estos instrumentos A su disposición El hombre No puede proceder Más allá De los fenómenos Cuyo ámbito Es el límite De sus conocimientos Pero con ello No se niegan Las sustancias Que se encuentran Más acá O más allá De los fenómenos Y cuyo conocimiento Queda reservado a Dios Como autor de las mismas En cambio Para el hombre El conocer Y el hacer Conchiden En los límites De la experiencia sensible En los cuales Él puede componer Y descomponer Con los instrumentos Facilitados Por las diversas ciencias Los cuerpos naturales Y de esta manera Dar cuenta De la construcción total De la máquina del mundo Con estas doctrinas Con el tono Genéricamente escéptico De sus consideraciones Tomadas frecuentemente De charrón Con el camino Prudentemente abierto A una integración Sobrenatural A una integración Sobrenatural Debida a la fe De los conocimientos Naturales del hombre Con una ética Que defiende por igual El placer mundano Considerado como Ataraxia Y la felicidad Ultramundana La figura De Gassendi Es una buena imagen De las tendencias Aspiraciones Y confusiones Conceptuales De una gran parte De la cultura Filosófica De su tiempo El libertinismo Aceptó de Gassendi El materialismo Epicúreo Sin las correcciones Que Gassendi Pretendió introducir En él Otras tesis De Gassendi Pasaron a Hobbes Y Locke Y encontraron Por su medio Aquella formulación Rigurosa Que debía hacerlas Eficaces En la historia De la filosofía Gassendi Fue ante todo Un erudito Un literato Y un orador Por eso No iba muy descaminado Descartes Cuando al responder A sus objeciones Le decía Continuai divirtiéndonos Con los artificios Y trucos De la retórica En lugar De darnos buenas Y sólidas razones De la filosofía 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 De la filosofía